Y cuéntame lo que te pasa. Venga, Rocío, que sé que te pasa algo, mujer. Cuéntamelo. Venga. Mi padre. ¿Qué le pasa a Ciro? No, a Ciro no. El otro. Mi padre verdadero, Máximo Pedrosa. ¿Qué le pasa? Pues que estos días he estado hablando con mi padre sobre él y... No sé, me ha dejado muy revuelta. Me da la sensación que hay huecos en su historia que no termino de rellenar y lo necesito. ¿Por qué? Pues porque quiero saber cómo era él en realidad. Y creo que eso me ayudará a comprender quién soy yo. Mira, Rocío, yo puedo decirte quién eres tú. Eres una joven maravillosa y noble que tiene una paciencia infinita para aguantar a alguien como yo. Y que tienes unos padres que te adoran. ¿Qué más necesitas saber? Nada. No, mis orígenes, Benigna. Quiero saber quién era Máximo Pedrosa, cómo era, qué fue de él, no sé, todo. Bueno, tú sabes que él te quería. Con eso ya debería bastarte. No, pero no es suficiente. Es que mi padre me dijo que había cerrado el caso porque estaba muy afectado, pero yo creo que ahí hay algo más. ¿Pero qué más va a haber, mujer? Pues no lo sé, pero quiero averiguarlo. Benigna, ¿me promete que me guardará un secreto? Sí, hija, sí. Claro que te lo prometo. Quiero reabrir el caso sobre la desaparición de mi padre. No, pero Rocío, tú eso no lo puedes hacer. Eso solo lo pueden hacer los jueces. Es que no lo voy a abrir legalmente. Lo voy a averiguar por mi cuenta. Mira, yo creo que deberías olvidarlo porque ha pasado mucho tiempo y ya no vas a averiguar nada. Va a ser inútil. Es que no me importa lo difícil que sea. No pararé hasta saber toda la verdad sobre Máximo Pedrosa. Máximo Pedrosa.